Natura 91.5 809-242-4000 E espérate de todas las noticias de forma diferente y refrescante Con la opinión experta de profesionales en la materia De 7 a 9 de la mañana El Caster Show Cultura, Medio Ambiente, Política, Salud Mental e Investigación Por Natura 91.5 Y en las redes sociales en Caster Estudio Muy buenos días Esta es la segunda emisión del Caster Show Por Natura 91.5 La Nata del Cibao Y hoy es jueves 26 de septiembre Son las 8 y 3 de la mañana Y los acompañan Máximo Rodríguez Marcelo Aco José Ángeles Ulerio El Caster Y Catherine Salazar Adelante Bueno señores, teníamos un tema interesantísimo Que era con lo que tiene que ver la solución de esto De lo que es la crisis municipal que nosotros tenemos aquí Y esto mueve pasiones Pero un aspecto que me llamó mucho la atención Del tema que estamos tocando Es que justamente El país Y pudiera decirse también que buena parte de la región de América Latina Tenemos históricamente una actitud paternalista A lo que tiene que ver con nuestros gobiernos ¿Y qué se refiere a una actitud paternalista? Es decir, que todas las decisiones No las canalizamos por los órganos Ni por los canales correspondientes Si no, valga la redundancia Sino que siempre queremos acudir a la figura de más poder ¿A qué se traduce eso? A que históricamente Cuando tenemos un problema Una solución No vamos a nuestros superiores Sino que siempre vamos Y hacemos una manifestación Como se ha puesto de moda Llamando y clamando al presidente de la república Para buscar solución a los problemas Esas actitudes paternalistas Desgraciadamente Son las que no valen título Como que somos países bananeros Curiosamente Haciendo alusión a que Durante buena parte de los 60 Los 70 y los 80 Toda la región del Caribe Gracias a la banana trading co Era prácticamente el patio de ellos De ellos hacer todos esos tratos Lo que se tradujo en una masacre bastante grande Que a Colombia no le gusta hablar de eso Pero Es preocupante Porque eso indica también Que nosotros Perdemos La confianza en la eficacia De estos organismos Lo cual es Terrible En este caso ¿Qué dicen si Pasamos ya de El tema de la De la alcaldía Al tema de educación Que es tan importante Ay ¿Por qué me hacen eso? ¿Por qué me hacen eso? Si saben No Porque es que Hay mucho problema Ahora mismo Vamos a oír este audio ya Precisamente sobre eso Para iniciar Para iniciar Este es el famoso Hidalgo Hidalgo Presidente de la asociación dominicana El profesor ADP Eduardo Hidalgo El hombre del maletín Que no es la figura De Mario Hidalgo No se confunda No es que Él sea el hombre del maletín Es que está denunciando Que el hombre del maletín Está incidiendo Adelante Claro Claro Vamos a ir al audio Por favor Para poner en contexto Está evaluando eso Y Como ayer Y En otros tiempos Va A votar En contra Nosotros exhortamos Al magisterio A que no se deje chantajear Ni presionar Que No coja Esa prebenda Porque 500 pesos 1000 pesos 2000 pesos Que pudieran darle A un le den 5000 pesos Van a tener Tres años De amargura De Violación De los derechos Y que no vamos a conseguir Las reivindicaciones Que el magisterio Está esperando Como los aumentos De salarios La evaluación Del desempeño La jubilación Automática A los 25 años Sin importar La edad El cumplimiento De la normativa Del 02 2019 Que establece 30 horas De docencia Con 10 horas Pedagógicas Piénsalo Si tú crees Que con 500 pesos Tú vas a resolver Todos los días Durante tres años Tú sabrás O si quieres Un sindicato Unido Compativo Entonces A votar A favor De una directiva Clasista Porque el patrón No te va a dar Más que Esos 500 pesos Que te estaba ofreciendo Ahora Tienen Cuatro años Y no se acordaron De ti Ahora Porque hay elecciones Dile no Y vota uno Están desesperados Por tener la ADP Quieren tener la ADP Sorda Ciega Y muda Y el magisterio Lo conoce Voy a decir Como dice El pueblo dominicano Te conozco Guacalao Aunque venga disfrazado El profesor Hidalgo Tiene menudo Para de usted Señora Antes de entrar A ese tema Porque veo Que en lo local Ganamos una medalla De bronce En un colegio De aquí Que yo sepa Si no hay otro colegio Que se llame así Inmaculada Concepción En este país Que yo sepa Felicidades al colegio Inmaculada Concepción Del 19 al 25 de septiembre Se celebraron Las olimpiadas Iberoamericanas De matemáticas En la universidad De San Andrés En Tarija Bolivia Los estudiantes Emmanuel Hermosén Y Emil Peralta Emmanuel Hermosén Del instituto Politécnico De Jaina Y Emil Peralta Del colegio Inmaculada Concepción Quedaron victoriosos En el tercer lugar Y hablando De numeritos Señores Esos numeritos Y de paso Felicidades a los muchachos De la Inmaculada Concepción Estos numeritos En forma de esos 500 pesos Que buscan hacer Una mancha indeleble En todos nosotros Representa Como bien Muchos Maestros Especialmente Estos que han estado Sindicalistas Que han estado En la ADP Bueno no un sindicato Pero ustedes entienden El sentimiento Gremialistas Gremialistas Siempre se han quejado De que Estos estamentos Del estado Esta mano oculta Esta mano negra Y no por el color de piel Siempre ha querido Colarse En estos gremios Porque estos Representan una voz A veces incómoda Especialmente Para los padres Que tienen que tener A los niños En casa Mucho tiempo Pero necesaria Para mantener Honestos El sistema Y desgraciadamente Estamos viendo Que ese hombre Del maletín Esta figura Mítica Está desesperado Por comprar esta voz Porque No estamos hablando De que el gremio No ha hecho más Que hacer su trabajo Llamando a estas irregularidades Y si se pierde esto Y ellos meten Un candidato Que sea un poco Más complaciente Con estos aspectos Serían tres años De penura Que usted no tiene Va a pasar igual Va a pasar igual Como dice el profesor Hidalgo Va a pasar igual Que está actualmente El Congreso de la República Que tiene Un 80% Del oficialismo Ahí metido Entonces No hay un contrapeso En cuanto a los poderes Del Estado Ahora mismo En virtud de que Ya no hay quien Defienda al pueblo Conforme a las problemáticas Sociales que tiene No hay quien haga Esa fiscalización De parte Del Congreso De la República Y vemos como hay De manera olímpica Una competencia De endeudamiento Día tras día De la República Dominicana Quienes aprueban esto Son estos Legisladores Que están ahí Pero Hablando de gremios Vemos que también El Colegio Dominicano De Abogados Tiene Tiene Cuidado Tiene un problema Claro Hay una Hay una problemática En cuanto a las últimas elecciones Que ganó Uno Los gremios Deben sacar la política De sus filas Porque es lo correcto Esto es lo más sano Vemos como Los partidos políticos Han permeado Los gremios Y es una figura Que lamentablemente Salir de ella Será muy difícil Pero en el Colegio Dominicano De Abogados El Colegio De Abogados De la República Dominicana Hay una problemática Que denunciaron Un fraude Denunciaron un fraude Y hay ahora mismo Dos cabezas Que dicen Que ganaron Que es Joan López Creo que se llama Y Potentini Quien En una coalición De partidos Entre la Fuerza del Pueblo Y el PLD Lo que obedecían A esas corrientes Dicen que ganaron Incluso Han ganado Varias Varias Jurisdicciones Porque han incubado Acciones En los tribunales Y Potentini Ha salido ganador En unas cuantas Incluso En el Tribunal Constitucional Fue la última Pero hablando Del ADP Vemos como dicen Esto Corrientes magisteriales Se unen Para participar En elecciones De ADP Ante amenaza El oficialismo Lo que decía Ese El presidente Ahora mismo Mario Dargo Dice Las corrientes magisteriales Eugenio María de Hostos Y Juan Pablo Duarte Que pertenecen A las corrientes De la Fuerza del Pueblo Y el PLD Dice Anunciaron este martes Esto fue Esta semana Su decisión De unirse Para participar En las elecciones De la ADP Programada Para el 9 de octubre Tan próxima Están ahí mismo Esto surge Como respuesta A la intención Del oficialismo De apoderarse Del sindicato Y debilitar El magisterio Según informan Esto es mediante La denuncia De compras De voluntades De parte De el oficialismo Ya que tiene El poderío económico Ahora mismo Para hacerlo Mediante La figura Mítica Misteriosa Que dice Máximo Que es el hombre Del maletín Justamente Un punto Que me encantó Y quiero resaltar No sabemos No, ojalá Yo conocerlo Para yo decirle Ven, ayúdame Déjame ayudarte Con la logística Pero ya saliendo De relajo No me vendería Pero ya saliendo De broma Si es cierto Que tenemos Que desligar Este fervor Que roza El fanatismo Político Dentro de instituciones Tan importantes Como son los gremios Porque desgraciadamente Estamos dejando Que los gremios Se vuelvan Simplemente Sucursales De partidos Políticos En los cuales Los intereses Dejan de ser Su razón de ser Que son las mismas personas Que hacen la profesión Al cual el gremio Está hecho Y simplemente Se vuelven Una extensión De voluntades políticas A menudo Dentro del oficialismo Lo cual hace daño Usted maestro Que me escucha Usted abogado Usted médico No dejemos Que esta política Que sea como un cáncer O un pulpo Que se extiende Y enrolla Dentro de esta Arrase Con la razón De ser La razón de ser De su partido Porque si es así Vamos a sufrir Muchas consecuencias Porque como Dice Aurelio Luego Simplemente Esto se vuelven Destacamentos Donde bajan líneas Se toman Vacas sagradas En forma de temas Y opiniones Y sobre todo La última voluntad Que viene a escucharse Son las necesidades De los miembros De ese gremio Que pueden o no Estar en lo correcto Pero es la misión De ellos Llamar la atención Aunque sea Una llaga Que sea incómoda De tocar Exigir Reivindicaciones Exigir Soluciones De las problemáticas A las cuales Ese gremio Está vinculado Pero Problemáticas Y soluciones Como en educación Estamos Dice Carlos Pimentel Contradice Al director De Inavie Sobre quemar Útiles escolares Provinientes De su gestión Bien Y en estos piquis Se entiende Hay un problema No sé si ustedes vieron Unos útiles escolares Catering Almacenados Se los mandaron a quemar Pero hay muchas cosas Ahí que se puede aprovechar Ulerio Ahí hay reglas Ahí hay lápices De colores Que no se dañan Ahí hay también Pantalones Que lo que tienen Son el botón El bolsillo roto O sea cosas Que tú se lo puedes Aunque no sea para la escuela Porque ellos decidieron Cambiar el uniforme Aunque la gran mayoría Puedo atreverme a decir Que el 50% De los estudiantes No tienen el uniforme nuevo Y ellos decidieron cambiarlo Pues eso se puede aprovechar Para los que no tienen ropa Se le puede dar Miren eso Ponerlo corto Buscarle la forma Donación Donación ¿Cómo quemarlo? Ahí hay una pugna En cuanto al Al tema del dinero Que vale esa Esa indumentaria Que están ahí De 100 a 40 millones De pesos Ahí hay una disyuntiva Sí una disyuntiva En cuanto a la licitación De esos útiles escolares Que están ahí Pero Diríamos nosotros Ellos Quieren quemarlo Pero ¿Qué le importa a ellos? Eso es el dinero del pueblo Eso a nosotros A ellos parece no importarle Yo creo que eso No debería ser Pero tampoco Pero tampoco Vemos El interés De que los responsables Las empresas responsables De la mala calidad Porque hay un incumplimiento Contractual No lo persiguen Eso es igual Que las carreteras Cuando lo hacen mal Tampoco se persigue A los contratistas Que tienen la obligación De entregar un producto Acabado Un producto de calidad Pues se le está pagando Bien caro Como siempre Se paga en el estado Pero vemos como Estas personas Los productores O fabricantes Yo vi que Agarraban un zapato De niña De niña específicamente Y Lo doblaban Y ahí mismo Se le iba El recubrimiento negro Y se despegaba De la suela Pero es que No, pero eso se puede Arreglar también No, no, no Ese no se puede utilizar No, hay que hacer algo Yo que compro 3569 zapatos Al año Porque yo utilizo Plantillas Y desgraciadamente Mis zapatos Se dañan más rápido Que lo comunes Yo tengo entendido Que los zapatos Que hacen eso Es porque han estado Guardado Más de un año En humedad Cogiendo agua Cogiendo sol Cogiendo agua Cogiendo sol Entonces tú dices Que posiblemente Estén en esas condiciones Porque lo dejaron Mucho tiempo ahí guardado Lo dejaron mucho tiempo Ahí guardado Porque no puede ser Que un zapato Un zapato nuevo Te haga eso Yo no estoy de acuerdo Con ustedes Con que no se puede reutilizar Aquí hay sitios Y conocemos No, no, no Vamos a decir Que no se va a utilizar Como zapato Pero aquí hay lugares Donde tú lo puedes Deshacer Y hay cosas Que se pueden aprovechar Y tú puedes hacer Otro tipo de indumentarias Con esto Con estos materiales De hecho aquí En La Vega Hay una compañía Que no me acuerdo Ahora el nombre Que son unos artesanos Que hacen ese tipo de cosas Con ropa reciclable Con cosas reciclables Entonces no me digas tú A mí que no se puede aprovechar Pero yo te voy a hacer Una pregunta Quizás no perdemos El 100% De ese dinero Que es nuestro No, pero yo te voy a hacer Una pregunta Catherine Salazar Le está dando Una solución A ustedes El Catherine Show Está hoy tirando la puerta Por la ventana Soluciones gratis Para los Los que no gobiernan El zapato se descoció No Eso se puede No, espérate Solo se le fue La parte de arriba Porque eso literalmente Es puesto Como una goma En la tela Que le cuesta Como tú dices Donarlo Y eso se lleva Una zapatería Eso se pinta Se le hace decoraciones Y es para niñas Ponerle lo que sea Flores Se puede aprovechar Lo que pasa Es que falta de diligencia No quieren hacerlo No le conviene Yo no digo Falta de diligencia Falta de interés Falta de interés Y disposición Sí ¿Por qué? Porque muchas veces El Estado Dona muchas cosas Pero mientras Ahora el por qué El por qué tú quieres En vez de donar ¿Por qué quieres quemar? Si es una inversión millonaria Pero en vez Y esas mascotas Que están ahí Ahí hay mascotas Que están En mal estado Sí Pero hay muchas Por ejemplo La que enseñaron En el audiovisual Que yo vi Que esa macota Lo que está a ver Un poco dobla ¿Qué tiene una macota dobla? Yo se la he dado peor Y ahí a mis hijos Y la utilizan Claro Porque es utilizarla Señores No podemos malgastar Pero Viendo Estos Estas indumentarias Perderse Ya como dice Marcel Bacó Que posiblemente Por el desuso O sea De estar almacenada Tanto tiempo Vemos como El día de ayer Sale una noticia Dejan fuera estudiantes Por supuestamente Asistir en tenis A centro educativo Oye Oye Eso es una escuela pública Quedó captado el momento En que autoridades Del centro educativo Dejaron fuera A estudiantes Tras supuestamente Haber asistido A este plantel escolar En tenis Todos esos estudiantes Dice Citando Todos esos estudiantes Que están Con tenis Lo van a devolver Para su casa Lo utilizan Porque los zapatos Que le dieron Aquí No le sirvieron Pero si usted sabe Que es por ese problema Como usted le va a negar El pan de la enseñanza A un niño Que está haciendo El esfuerzo De sus padres Para que él vaya Pero es que si La institución Le dio Los zapatos La institución Tiene que hacerse Responsable De esos zapatos No te sirven Perfecto No te sirvieron Tráeme los zapatos Y vamos a ver Si te lo podemos cambiar Mientras tanto Si no quieres Que vayan en tenis Dile Pregúntale Que zapatos Tu tienes Ah no tengo ninguno Pues venme unos tenis Que no sea tan Llamativos O muy visuales No sé Lo que sea Pero recordemos Marcel Y personas Que nos escuchan Que no estamos hablando De estudiantes De colegios Estamos hablando De estudiantes De escuelas públicas Con escasos recursos Que muy posiblemente Sean de la clase Más deprimida En cuanto a su economía En nuestro país Es de la clase Desarropada De nuestros sectores Cuando viene a ver El padre Escasamente Está tratando De llevar A su niño O a su niña A ese centro de estudio Para que pueda Formarse Pero Él haciendo Un esfuerzo Sobrehumano Durante sus O mediante Sus capacidades Económicas Que muy bien Sabemos que en el país La cosa no está bien No está buena La canasta básica Por 40 mil pesos Y el sueldo básico Aquí O el sueldo mínimo Por los 15 mil Entonces Eso también Hay que Tomarlo en cuenta Porque usted no puede Exigirle Ahora De un colegio La gente está pagando Tiene cierta Comodidad económica Bueno Te puede exigir Una indumentaria Pero Exigirle a una persona De escasos recursos Una indumentaria Raya Dentro de Muy posiblemente Aunque hay unos Que lo están haciendo Por charlatanería Y eso Y eso podemos Nosotros decirlo Pero hay personas Ahí Que Tal vez eso es lo que tienen Para pasar un año Completito Ese es el zapato De lunes Marte Mierdol Jueves Viene Sábado Y domingo Ya lo saben Pero por eso digo Si es la institución Que le proporcionó Los zapatos Primero La institución Es algo ilógico Que tú digas Mira esos son los zapatos Que te toca Está bien Un muchacho No, no, no Mira Marcelo Yo que estuve ahí Y veo Y sé cómo es La repartición O sé cómo es La entrega Es lo siguiente Por lo menos En el centro Donde yo fui Que dieron los zapatos Que dieron los zapatos La mochila Domacota Eso fue lo que dieron El año antepasado No este año El año antepasado Este año No han dicho nada Ellos lo que dieron Fue Ellos como lo hicieron Fue lo siguiente Ellos hacen Un recuento De los niños Por curso Y le dicen El lunes Toca a los niños De primero A Un ejemplo Todos los de primero A Van por tamaño Se hace una fila Se llena el formulario De lo que te están entregando Pues se va llenando En el formulario Te ponen a medirte Los zapatos Para ver si te sirven Y después te lo entregan No te lo entregan Sin medítelo Si Pero hay un factor De crecimiento Si este año No han Si este año No han dado zapatos No pretenda tú Que a un muchacho Los zapatos Del año pasado Le van a servir Ahí está el factor Hay un factor De crecimiento Entonces por eso digo Si es la institución Si es educación Que está dando Todos esos Y navíe Y navíe Es el que está Facilitando Todos esos recursos Ellos tienen que tener Un presupuesto Para margen de error ¿En qué sentido El margen de error? En que Ah mira el muchacho Ya este año No les sirve el zapato Todo eso Porque como dice Eulerio Son familias De escasos recursos Tú tienes que tener Algunos recursos Para ellos Para sustituirlos Porque tú me vas A decir a mí Que todos esos zapatos Son nuevos Lo que les entregan A los muchachos Bueno si son nuevos Es la conciencia Son nuevos La conciencia La conciencia De la mañana Dice que sí La conciencia Vamos para ellos Lo que ellos Lo que ellos Entregan visualmente No lo que entregan Ellos se lo entregan Nuevo en su caja Pero mira Volviendo a la cuestión De los útiles escolares Almacenados Esas mascotas O por lo menos Yo no sé Si yo fui De esas personas Pero antes Lo que te daban Era una macota Que era la mitad De esas Y antes Un petete Que yo me acuerdo Que era la mitad De esa macota Normal Tú utilizas de eso Tú llegas a utilizar Los petetes Yo llegas a utilizar Y yo me voy más Al extremo Los petetes Los dividíamos Por la mitad Por materia Máximo 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 De la parte Perfumada De la vega Sí Él no sabe lo que es ¿Cómo que no? La parte perfumada Yo tuve mis primeros niveles Y buena parte En escuelas públicas Tanto aquí en Los Quesada Como en Padre La Marche Yo vine a ver colegio Fue en mis últimos dos años Ok, él se perfumó Después de ahí Yo sí lo digo Yo siempre Estudié en colegio Pero Mi papá no Y hubo un tiempo Que mi hermano Yo mis útiles escolares Fijo Bueno Intacto Eran libros Que se podía pasar De generación En generación Porque a mí me enseñaron eso Es tan tal Que yo hasta el sol De hoy Yo no te puedo escribir En un libro O sea Rayarlo el libro Yo no lo puedo hacer Y A mi hermano ¿Le consiguieron los PT? ¿Le consigue? Eso no aparece ¿Por qué? Porque él llegaba Con la libreta Y la cátedra Vuelta Un etcétera Y coge Y coge papá Y que estén Ahí están Resuelve Señores lo que sí Es que estamos viendo Que no se está cuidando La inversión del pueblo El dinero del pueblo El sudor del pueblo Esas mascotas Pueden ser reutilizadas Hasta para dibujar En los niños de párvulo Y los niños De primero y segundo Que le están pidiendo Primero y segundo De la primaria Cinco mascotas No sé para qué A un niño tan pequeño No sé para qué Cinco mascotas Dentro del listado Tan enorme Que te piden Porque te piden Hasta papel de baño Entonces tú me dices A mí que eso Lo van a quemar No puede ser Eso es imposible El ciudadano Dominicano Tiene que apostarse Para que no pase eso No podemos permitir Que quemen Esos útiles escolares Bien Podemos Seguimos el tema O podemos pasar a otro No como usted Antes de eso Debo recordarle Que estamos poniendo En la historia Para que vayan a votar Sobre el Caster Show Que ya está en Glamour's Award Que viene ahora mismo Prontamente Es en octubre Repítelo de nuevo Ya el mes que viene El mes que viene Pero hay que poner a la gente Que vayan a ir a votar Está en las historias En todas las páginas Para que vayan a votar Atención a las personas Que consumen el contenido Del Caster Show Mediante Natura 91.5 En el Caster Studio Estamos nominados A los premios Glamour Awards En el renglón O categoría De Radio Digital Del Año Ay sí Entren Voten por nosotros Para que esto sirva De incentivo Aunque esto No nos dé No es que nos desmotive Pero Sirve de motivación Si ganamos Ya el hecho De nosotros Estar nominados Se lo agradecemos A las personas Que organizan El certamen Y a las personas Que nos han llevado Hasta ahí Que es la materia prima De todo programa Que es Las personas Que nos ven Y nos escuchan Entren a la página Voten por nosotros También hay otros Lengrones Escojan lo que ustedes Entiendan Y muchas gracias Por participar Y consumir Nuestro contenido De la más alta calidad Así es Y que pronto Estaremos en vivo En todas las plataformas Streaming Streaming Si bien Si puedan ver Que tan lindo es uno ¿No? Por eso Y nuestro periódico También Que nosotros tenemos Nuestro portal Un portal digital Oh sí El Caster News El Caster News Claro Que tan lindo Eso tan lindo Que también pueden Anunciarse por esa vía En el streaming Va a salir el Caster Porque nos gusta la cámara El Caster va a salir No, no, no No va a salir Se oculta un poquito A mí me gusta ir a la playa Que no ven Tú sabes Me gusta comerme Mi pica pollo Y no digan Ah, que el Caster Está en Mala Que está comiendo pica pollo Eso no es nada Eso es un deleite Es una estrategia ¿No? Es una estrategia Claro Es un deleite Porque tú imagínate La gente ve Fulano Ah, eso es un sinónimo Disque de olla Que tú te metes Te voy a poner Otra cosa Había una gente Que estaba este fin de semana En una discoteca Dios mío Padre amado ¿Qué pasa? Una de las figuras Una de las figuras Uno de los talentos Y me mandan un video En la noche Un video en 4K Ay, Dios mío Las personas bailando Y dándolos todos Los pasos prohibidos De la salsa Tú ves Esa clase de cosas No le pasan a Caster Porque Caster No está frente a la cámara Que reconocido Andaba detrás De ese talento Allá Oye Dios mío Buscando hacerle su captura Póngale más sopita Señores Déjenme dar una noticia De monja De la, de la, de la Natura 91.5 809-242-4000 E entérate de todas las noticias De forma diferente Y refrescante Con la opinión experta De profesionales En la materia De 7 a 9 de la mañana El Caster Show Cultura Medio ambiente Política Salud mental E investigación Por Natura 91.5 Y en las redes sociales En Caster Studio